buenas y celestes tardes días noches bienvenidos a esta entrevista bueno la más entrevista más esperada que vamos a hacer a miguel ángel román lo pedíais todos estabais todos pidiendo gritos a miguel ángel el gran cariño que le tenemos aquí en vivo a miguel ángel por sus narraciones pues es bastante grande y nada y lo tenemos aquí en el canal y para acompañarme hoy tenemos a abel hola qué tal tenemos a david encantado de tenerte aquí gracias por tu tiempo y tenemos a juanito hola buenas bienvenido gracias a vosotros por invitarme un placer pasarme por aquí charlar un rato de lo que de lo que queráis bueno pero que queráis no supongo que de fútbol y del celta sobre todo pero bueno podemos hablar de la de la vida y del amor también podemos hablar bueno miguel ángel nosotros siempre hacemos la primera pregunta que es sobre cuál es el primer recuerdo que tiene sobre el celta para ir conociendo un poco más y ayer la que le hicimos a george pues el primer recuerdo que tengo del celta no es un recuerdo demasiado concreto sino que es un recuerdo difuso porque yo que nací en el 77 es decir soy un poco más tengo algunos años más que vosotros en mi época cuando era un chaval el centro era un equipo ascensor que subía y bajaba la primera división pero que cada vez que subía bajaba el año siguiente y que no era capaz de tener una continuidad en en primera y ese es el primer recuerdo que que tengo del celta antes ya de pasar al celta de los 90 y el gran celta de mostoboy compañía pero mi primer recuerdo es es el de un equipo que eso que subía que bajaba que que apareció una temporada por primera y a la siguiente ya volvía a desaparecer y poco más no 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 sabría fijar un recuerdo mucho más claro bien yo ahora te quería preguntar pues cómo empezaste para para hacer pues lo que estás haciendo si si de pequeño pues ya tenías esta idea de de narrar partidos y todo lo que lo que has luchado no para llegar a lo que hoy eres bueno pues de pequeño sí que quería ser periodista pero no quería ser narrador o no era mi idea principal ser narrador deportivo ni siquiera dedicarme al periodismo deportivo en mi idea principal o mi idea inicial era dedicarme más al periodismo político que al periodismo deportivo pero al final un poco la vida hace contigo un poco lo que le da la gana y se cruzó en mi vida cuando empecé la universidad la narración deportiva y el periodismo deportivo te hablo del año 99 y y desde entonces pues no he dejado de narrar no porque empecé a hacerlo empecé a tener más o menos la sensación que eso se me podía dar más o menos bien y al final tirando por ese camino pues he ido encontrando trabajos enlazando uno con otro y y aquí sigo pues 21 años después narrando todavía a ver a mí lo que me apasiona es contar cosas es lo que me apasionaba de pequeño y lo que me sigue apasionando todavía a día de hoy que estoy a punto de cumplir 43 y me apasiona contar el fútbol porque el fútbol el fútbol son muchas cosas no es un juego es un deporte ya lo sabemos pero a mí lo que más me interesa del fútbol son las emociones que que levantan las emociones que suscitan y tener la posibilidad de alguna manera con mi trabajo de moldear esas emociones de ayudar a resaltar las emociones que giran alrededor del deporte las emociones buenas no las emociones asociadas a otro tipo de historias que también aparecen en el fútbol no pues acompañar a las aficiones con mis relatos en las alegrías y en las penas y en los subes y bajas que tiene el mundo del fútbol pues me parece lo más interesante de mi trabajo es que ayer por ejemplo pero en fin anunciamos un vídeo tuyo que íbamos a tener por pronto y la gente la verdad que subimos narraciones tuyas sobre todo de ya bastos y la gente la verdad que se emociona muchísimo y muchos dijeron que se están saltando las lágrimas como el bueno pues me alegra que haya quien valore de forma positiva el trabajo pero pero no sólo me gustan los goles evidentemente los goles es quizá lo que más puede llamar la atención a la gente porque ese es el momento cumbre de los partidos no sobre todo cuando los goles los marca tu equipo claro en general todo lo que supone la narración de un partido que empiece un encuentro salir de alguna manera al escenario o abrir el micrófono y sin red ir improvisando sobre la marcha con todo lo que va pasando y tratar de contarlo y de acercárselo a la gente de la mejor manera posible tendré como todo el mundo días mejores días más afortunados días más desafortunados pero bueno me me agrada el proceso en general y por supuesto que agradezco a la gente de vuestro canal que que aprecie alguno de los goles que he cantado de los partidos del celta que he podido narrar a lo largo de los años bueno yo un poco en relación a eso quería preguntarte si tú te lo pasas bien en el momento de la narración cuando tienes un partido próximo si sigue sintiendo esa euforia de el principio de cuando empezaste a ver cuando empiezas en realidad nunca lo acabas de pasar bien cuando empiezas porque estás demasiado nervioso como para saborear nada de lo que estás haciendo y solo estás pendiente de que todo más o menos salga decente cuando ya más o menos le coges el truquillo esto de la narración porque si tienes la suerte como ha sido mi caso de ir de pasar de narrar partidos pues de segunda regional o de primera división catalana como en mi caso a narrar partidos de tercera división luego a narrar partidos de segunda luego a narrar partidos de primera es decir a contar cada vez partidos de mayor responsabilidad pues no te preocupas tanto por si estás narrando bien porque ya los automativos de la narración lo tienes pero sí que te pesa la responsabilidad de contar partidos pues que tienen un impacto cada vez para más gente y en definitiva siempre por unas cosas o por otras nunca acabas de disfrutar del todo sí que disfrutas pero tenéis que pensar que el narrador cuando está narrando no está como el hincha que está viendo a su equipo con pasión a ver qué es lo que pasa nosotros estamos trabajando y tienes que tratar de controlar más o menos todo lo que va pasando en el escenario del partido y entonces eso te hace disfrutar sí porque haces lo que te lo que te gusta pero siempre de alguna manera sientes el peso de la responsabilidad de tener que hacer bien tu trabajo de estar siempre a la altura de estar siempre en tu en tu lugar por lo tanto me lo paso bien si me lo paso pipa como se lo puede pasar un hincha del celta cuando su equipo gana 5 a 0 pues no porque estoy en un plano distinto al que está el aficionado pero de todas maneras es lo que es lo que me apasiona contar partidos de fútbol bien yo también antes de entrar pues hablar así del celta te quería preguntar a ti pues el famoso valencia getafe no de copa del rey el famoso tocó en nubo duro que de hecho se hicieron camisetas y todo con con todo lo que dijiste en ese momento fue para hasta un tatuaje se hizo un tío fue para ti la mejor narración o piensas que fue una más a ver piensa que desde que empecé a narrar hace más de 20 años he narrado más de tres mil partidos por lo tanto es muy difícil que yo pueda recordar todos los partidos que he hecho y que pueda evaluar bien cuál ha sido mi mejor narración no sé si ha sido mi mejor narración o no ha sido mi mejor narración también os debo decir una cosa no me parado a pensar nunca cuál es mi mejor narración es no creo que sea algo que me corresponda yo de ese partido solo tengo que decir dos cosas la primera que sí que creo que hicimos tanto Miquel Sule que era el comentarista aquella noche como Cristina Bea creo que sí que hicimos un buen trabajo porque en un partido muy difícil de explicar por todo lo que rodeaba el encuentro porque era un partido que venía pues con mucha tensión después de lo ocurrido en la ida por por la mala relación entre bordalás y marcelino pasaron muchas cosas en el partido y yo creo que lo contamos todo bastante bien y lo segundo es que si la narración del gol de rodrigo se ha convertido en lo que se ha convertido para la gente del valencia es porque la gente del valencia ha querido no yo lo agradezco yo prefiero que lo recuerden con con cariño como así lo recuerdan prefiero que sean camisetas prefiero que alguno sea un tatuaje en la pierna con la narración del gol pero pero al final esto es culpa entre comillas de ellos no yo no yo hice mi trabajo lo mejor que pude soy consciente que para un buen puñado de gente pues es una narración a que le tienen mucho cariño pero no puedo detenerme ahí porque después de aquel partido llegó otro llegó otro llegó otro y ahora va a hacer casi dos años de la narración de ese encuentro y he hecho 300 partidos más y en definitiva además los los narradores y por defecto los periodistas vivimos del presente vivimos de lo que está pasando ahora lo que ya hicimos pues ya está hecho mejor peor pero pero ya está hecho miguel ángel yo te quería preguntar por aquel histórico partido del manchester celta fuiste a manchester lo viste seguimos graford como viste esa eliminatoria yo siempre lo digo para mí fue una de las experiencias más bonitas de los 20 años que llevo narrando y no lo digo porque esté en un canal dedicado al celta de vigo porque no tengo que camelarme a la gente lo digo porque lo siento de verdad y por varios motivos en primer lugar porque el viaje a manchester me dio la posibilidad de narrar por primera vez en un templo del fútbol como es el trafón eso yo creo que es un sueño para cualquier narrador poder trabajar algún día en estadios como como anfield como como el trafor como el alianz arena como yo que sé san paolo el estadio y gracias al celta y aquella eliminatoria pude viajar a manchester y luego porque es lo que realmente tiene de especial ese partido y esa eliminatoria en general también la ida para mí y lo que más me hizo disfrutar fue vivir desde dentro vivir de alguna manera de primera mano la la ilusión que generó en la gente de vigo y el agente del celta aquella europa league aquella eliminatoria y aquella posibilidad de tocar el cielo y de alcanzar la final muchas veces cuando narras eliminatorias de equipos que llegan a según qué alturas de competiciones europeas pues son equipos que están más o menos acostumbrados a jugar una final jugar una semifinal etcétera etcétera pero el caso del celta era una situación casi inédita y alrededor del equipo en vigo y también en manchester se vivió un ambiente muy especial y yo tuve la posibilidad de vivirlo en primera persona fue muy bonito vivirlo fue muy triste vivirlo porque nunca olvidaré la vida cuando me marché con jorge otero con axel torres de la zona de narración al estudio donde teníamos para hacer el post y pasar por delante de los dos mil o tres mil no recuerdo cuántos hinchas del celta viajaron al tráfor que estaban absolutamente ruidos después de los dos mil no pues que estaban absolutamente rotos en la grada del tráfor esto tampoco se me olvidará pero por esto que os digo es una es una experiencia muy gratificante en mi carrera y no la olvidar en la vida quería preguntarte y bueno más bien que me garantizeras y me dijeras pues si algo sobre llago aspas y algo más también te diría que yo soy el más veterano de estos todos yo tengo 35 años y yo vi bastante mostoboy quería también que me hicieras una pequeña comparación que son épocas diferentes aquel celta luchaba por otros objetivos y no sé qué me tienes un poco yo creo que aunque son dos épocas diferentes y hago es un jugador que está preparado para liderar un club y un proyecto capacitado para luchar por grandes cosas a mí para mí hago es una debilidad o sea no tengo por qué ocultarlo y vuelvo a repetir lo que os decía antes no os lo digo porque porque esté ahora aquí con vosotros en un canal del celta me parece que si no es el mejor delantero español del momento y de los últimos años pues poco le falta quizá alguien puede aparecer y decir no mira gerard moreno es mejor por esto por lo otro o paco alcácero o quien sea no pero bueno a mí ya hago me parece que está en el podio de los mejores delanteros españoles en los últimos años que gracias a ya hago el celta está ahora mismo donde está es decir en primera división porque yo creo que todos estaréis de acuerdo conmigo que sin diago el celta probablemente habría acabado descalabrándose sobre todo la temporada pasada y hace dos años lo que tiembla el celtismo cada vez que ya hago se lesiona es un jugador completo es un jugador inteligente es un jugador que puede actuar como referencia ofensiva pero puede caer perfectamente tanto organizar el juego desde el centro del campo como cayendo a cualquiera de las bandas tiene gol tiene último pase tiene liderazgo porque es líder además de del equipo y sale a hablar cuando las cosas tienen maldadas tanto el común mayo pero pero ya goda muchísimas veces la cara es un es un jugador completísimo es un jugador 10 y tienes a esa esa cosa que no tiene todos los jugadores porque hay grandes goleadores pero pero tiene esa capacidad de hacer genialidades que a mí me dejan boquiabierto la verdad es que para un narrador un jugador como ya hago es es oro morido porque es que te lo da todo te da goles te da incluso las protestas todo es es un jugador que para que para el relator es 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 un regalo caído del cielo es es un es un fenómeno y mostoboy bueno pues qué decirte yo creo que lo que está consiguiendo y hago es colocarse a la altura de estos ídolos del celtismo de hace algunos años no como como mostoboy como carpin y compañía algo que parecía impensable sobre todo teniendo en cuenta que este celta no ha sido capaz de luchar durante demasiado tiempo por por objetivos tan importantes como sí que fue capaz de luchar aquel celta pues bien y hago con menos muchas veces luchando por las migajas que supone el no descender está siendo capaz de estar ahí de que la gente dentro de 20 años le pregunten jugadores históricos del celta y además de decir a mostoboy a carpin que son los dos primeros que probablemente gustavo por cierto no lo tengo que decir porque si no si no se me enfada no quiero decir muchos jugadores estos ya ya pero estos jugadores que tienen todo el mundo en la cabeza pues pues que ya guaspas también te aparezca imagínate lo que está haciendo y crees que hay y crees que a llego le hace falta alguien un compañero en el frente de ataque porque los resultados es el es el único que que las últimas temporadas hace algo a ver cuanto más mejor pero no para que tanto para que le acompañe sino porque el escenario para el celta cuando uno piensa en un escenario dios no lo quiera porque no le deseo mal a nadie y menos a llego si llego se funciona si llego coge un catarro quién hay ahí para para suplir su capacidad goleadora para suplir su capacidad de organización para suplir su liderazgo encuentras muy poquita cosa encuentras demasiado poca cosa que echarte que echarte a la boca por lo tanto hombre yo recuerdo cuando estaba maxi por ejemplo pues que maxi siendo un jugador radicalmente distinto a lo que a lo que es llego pues el frente de ataque del celta daba una sensación de mayor peso no de ser un equipo con más con más capacidad ofensiva ahora pues pues está un poco huérfano ahí pero es que el celta está un poco cogido con alfileres porque cuánto habréis hablado de la defensa por ejemplo en los últimos años cuánto habremos hablado de jugadores que parecían súper capacitados para ser súper protagonistas y no han acabado de serlo en los últimos años bueno poco a poco ahora se trata de salvar este año de la mejor manera posible y a ver si poco a poco el club apuesta por ir construyendo un equipo más sólido para que los objetivos puedan ir aumentando con el transcurso de las temporadas yo también te quería preguntar ahora hablando de llago pues si no te choca que no vaya convocado con con luis enrique para la selección española porque bueno si es uno de los mejores delanteros ahora mismo nacionales a mí sí a mí sí que me choca pero pero claro aquí se dan una serie de circunstancias y es yo creo que ni siquiera luis enrique si le preguntas por llago va a discutirte la calidad del jugador o sea es imposible que te la discuta pero la pregunta siempre con los seleccionadores es qué está buscando luis enrique ahora y qué quiere construir luis enrique para la para españa en el corto y medio plazo y probablemente o quiero pensar que llago por el motivo que sea que yo lo desconozco no entra ahora mismo en ese perfil de lo que quiere construir luis enrique con con su equipo comprensible yo yo quiero pensar que luis enrique no va a querer tirarse piedras contra su propio tejado sería un estúpido si lo hiciese y luis enrique tendrá muchas cosas pero estúpido no tiene no tiene un pelo de estúpido luis enrique pero más allá de eso que que ofrezco este tipo de argumentos para intentar de alguna manera comprender el papel del seleccionador yo si fuese seleccionador español me llevaría llago con los ojos cerrados a la eurocopa del próximo verano y lo convocaría para los próximos partidos de la selección o sea yo yo lo haría de forma indudable yo no soy el seleccionador por suerte claro es que también lo que se ve perdón un segundo un segundo que lo que se ve en los últimos años salvo el partido contra alemania que fue una goleada de españa no que falta gol en la selección y pues que llago aspas pues tiene eso no tiene gol tiene carácter y que es algo que le podría dar la selección pero bueno si piensa que hay otros claro yo que sea lo mejor quiere empezar a formar un grupo de jugadores más jóvenes pensando ya no tanto en el corto plazo sino en el medio plazo pensando no tanto en esta eurocopa sino en el próximo mundial y llago ya tiene 33 años alguien me dirá con 33 años un jugador de fútbol a día de hoy es viejo no en absoluto estoy diciendo eso pero pero quizá quiere empezar a formar un bloque que le dé para la eurocopa y el mundial no lo sé es que eso son preguntas que que debería contestar más luis enrique que que yo a mí ya te digo me sorprende si me sorprende de alguna forma buscar alguna excusa para decir bueno ya no va con la selección pues muy bien para nosotros porque evitamos riesgos de lesiones o de kobe por ejemplo como ha ocurrido en algunas ocasiones yo creo que ya no estaría encantado de ir a con la selección yo creo que allá gol y haría feliz ir con la selección y que mejor para un jugador de tu equipo que tu jugador sea un poco más feliz y si eres un poco más feliz yendo con la selección luego estará más feliz con su club y estará más feliz con con su equipo así que que evitas ciertos riesgos sí pero pero probablemente cuando llega a cada convocatoria y luis enrique no llama yago pues ya hago no lo sé no he hablado con él de esto en realidad no ha hablado con él más que un hola y adiós cuatro veces pero probablemente cuando sale una lista y no va convocado pues se mosquea un poco pues sería preferible que estuviese feliz en vez de mosquear claro esto es una cosa una opinión más personal de la afición claro no no a día de hoy por ejemplo ya no tanto con el tema lesiones que también esta temporada por por lo condensado que está el el calendario pero con el tema del cobit pues la mayoría de aficionados de sus equipos prefieren que sus jugadores no viajen porque acordaos lo que pasó en la última concentración de uruguay por ejemplo con cuántos jugadores se han marchado y han tenido que estar fuera de sus equipos mínimo 15 días porque han dado positivo no más lesiones musculares más sí claro desde un punto de vista puramente de la afición del celta que ya uno vaya es una buena noticia está descansadito sólo está pensando en el celta centrado en su club para ayudarle a tener la mejor temporada posible sí claro pues hablando un poco del cobit cómo estáis viviendo los partidos desde ahí arriba sin sin poder sin haber aficionados en el campo cómo cómo los vivís vosotros bueno pues mal como todo el mundo lo mismo que los hinchas están deseando regresar a los estadios para animar a su equipo los narradores estamos deseando que haya gente los estadios porque al final estás narrando y te falta un actor principal de la narración que es el público al final el público también te ayuda a modular los sentimientos y las sensaciones que se generan en un estadio con con sus cánticos con sus gritos con sus silbidos con sus insultos con sus celebraciones etcétera etcétera muchas veces el vaivén emocional de un partido también se puede leer perfectamente con el vaivén de los murmullos y las reacciones de las aficiones y eso nos falta además el fútbol sin gente lo estamos teniendo que vivir porque porque lo estamos teniendo que vivir pero a todos nos gusta el fútbol con gente y cuanta más gente mejor y nuestro trabajo pues es más complicado porque porque también en la aficionado te ayuda a sentirte en el partido y sin gente ese silencio esa cosa tan tan fría y tan extraña pues tienes que hacer un esfuerzo de concentración si cabe mayor la gente te empuja cuando estás en el estadio y hay afición todo te remite al partido todo te lleva a que mires al balón en cambio sin sin gente en el estadio pues es más complicado pero bueno ojalá pronto a ver si con la vacuna y y demás esperemos esperemos que sea pronto y si se acabe esta temporada yo no lo veo tú como lo ves esta temporada ves crees que podrá yo creo que no yo creo que más yo creo que que podría ser posible y se está trabajando para poner en marcha un protocolo con la mayor seguridad posible para que pueda haber gente en algún momento de la temporada ahora bien yo prefiero ser prudente o sea hemos perdido tanto en los últimos meses ha muerto tanta gente los últimos meses en españa por culpa de del cobit está siendo tan difícil para todo el mundo vivir esta situación que yo creo que el fútbol que es muy importante pero como decía no sé quién es lo más importante de las cosas que no tienen importancia pues el fútbol puede esperar hasta la temporada que viene cuando la cosa esté más mejor más tranquila más consolidada y entonces volver a meter a gente en los estadios un apunte más el celta por ejemplo el año pasado sufrió al final pero es que el celta por ejemplo en temporadas anteriores la afición estaba siendo clave o sea empujó muchísimo si recuerdas hace dos temporadas los últimos cinco partidos que fue cuando nos nombraron la mejor afición nosotros tenemos los recibimientos famosos esos de la afición al equipo y eso esos cinco partidos que jugamos en casa ganamos los cinco o sea crees que también eso también afecta muchísimo al bueno porque sí 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 afecta al celta afecta a todos los equipos en general que no haya aficiones afecta claro es que es es un sostén para los jugadores a veces también es un problema típico jugador que está en un mal momento y que le empiezan a silbar porque ha disparado y se le ha ido el tiro a las nubes y pues también lo pasa mal no pero pero muchas veces el apoyo de la afición para el jugador es fundamental para venirse arriba en momentos dedicados no para encontrar esos gramos de fuerza que te faltan en un momento dado no y y el celta lo está sufriendo lo mismo que lo está sufriendo el valencia lo mismo que lo estará sufriendo el madrid o el barça o el atlético de madrid no por por citar algunos ejemplos el que no haya gente en los estadios es no es beneficioso para nadie no es beneficioso para los jugadores no es beneficioso para los periodistas no es beneficioso para los clubes ya sólo si quieres desde el punto de vista económico etcétera etcétera no se puede extraer una sola conclusión positiva de que no haya gente en los estadios ni una sola ni una vale yo ahora también te quería preguntar no que antes mencionaste pues el tema de la defensa no recordemos que murillo llegó el mercado de invierno en la temporada pasada fue clave fue clave con óscar porque bueno pues tuvo a un nivel espectacular parece que esta temporada pues bajó un poco ese ese nivel pero bueno sigue siendo él uno de los titulares indiscutible la otra duda pues viene ya así poner edu araujo cuál crees que sería tú la mejor pareja para para pues para esta defensa bueno complicado yo creo que si murillo está a un buen nivel es de largo el mejor defensa que tiene el celta el mejor defensa defensa tanto como defensor como jugador con capacidad de para sacar el balón jugado desde atrás creo y yo lo juntaría más con araujo y con edu para mí esa es esa sería la mejor pareja de centrales para el celta aunque a pesar de los pesares a pesar de la mejora con oscar la temporada pasada a pesar de la mejora con con coude de los últimos partidos yo creo que ahí es una línea donde el club tiene que meter el bisturí con seriedad cuando acabe esta temporada porque a mí sigue siendo la línea que más dudas me genera sí pero es cierto sí que la defensa hay que retocarla pero yo creo esa es mi opinión que lo que hay que también pensar más ahora mismo es en un delantero en un 9 no porque tenemos a santimina también pero hay que recordar que ahora santimina el otro día contra el cádiz pues se lesionó y el celta ahora mismo también yo creo que ya hago necesita a alguien que le acompañe pero 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 es que sin que nadie se me enfade de verdad el celta que ha vivido lo que ha vivido en las dos últimas temporadas y que se ha reforzado como se ha reforzado en las últimas temporadas es un equipo que también las circunstancias económicas actuales son las que son pero es un equipo que necesita reforzarse y rearmar todas sus líneas con seriedad o sea si te hablaba de la defensa porque porque me preguntarás por la defensa pero es pero es un trabajo que tiene que hacer el club y la dirección deportiva en todas las líneas la delantera no se puede sostener solo gracias a llago porque santi desde que ha vuelto pues hoy el chico no está teniendo suerte no están saliendo las cosas bien hoy en olito es un gran jugador pero también es un jugador que está que tiene un era y que no puedes pedirle 50 partidos por temporada quiero decir es un trabajo que debe hacer el celta en todas las líneas porque con lo que ha pasado en los últimos años hay quien hay quien ponerse a trabajar ahí en serio lo que pasa es que ya hago en la delantera parchea tantas cosas que a veces te olvidas más del ataque y miras más atrás pero también la delantera hay que reforzarla pero a mí la línea que más me preocupa entre comillas la defensa yo quería darte una quería decirte que bueno que en medio campo con el fichaje de Renato Tapia que aquí en Vigo estamos alucinados con este fichaje creo que ahora mismo tenemos un buen medio campo o sea tenemos a Renato Tapia tenemos a Denis Suárez que está jugando más retrasado de lo que es su posición habitual y Fran Beltrán que está saliendo desde el banquillo también lo está haciendo va bien Bryce que está jugando de enganche yo por ejemplo concuerdo contigo de que la línea defensiva hay que reforzar la delantera también pero en medio campo por ejemplo estoy bastante contento con esos aspectos no hoy además en el centro del campo la sensación ya desde hace un par de años cuando llegó Denis y demás era que ahí había un grupo de jugadores más que interesante no pero que tampoco han acabado de funcionar porque Denis no nos engañemos tampoco acabado de rendir al nivel que todos esperábamos cuando cuando volvió al celta pero pero bueno sí sí que es una línea que está funcionando bien lo de Tapia es un sorpresón vamos a ver también qué pasa con Tapia porque ahora mismo está con con cuatro amarillas creo si ve la quinta vamos a ver cómo cómo rearma el equipo el el chacho porque claro el trabajo que hace Tapia no veo a ningún otro jugador a ningún otro medio campista del celta que sea capaz de hacerlo pero bueno sí que podría estar de acuerdo contigo en el que en que el centro del campo es quizá la línea que menos dudas genera yo quería apuntar matiz que dijiste esto antes ni el ángel y es que aquí en vigo se está bastante bueno enfadados con el mercado de fichajes de verano porque el club está saneado y se hicieron tan solo que se lo digan a oscar si están enfadados hicieron tan solo dos fichajes realmente porque uno fue murillo que ya estaba otro fue la ya de miguel baeza que llegaba de segunda vez que está jugando bien miguel baeza otro fue renato papia que también está jugando bien pero otra fue álvaro adillo que llegó procedente de granada y el último de mercado los que dieron con opción a compra al al español de la liga smart bank se han traído ningún tipo de reemplazo para él y bueno es que el mercado del celta no se entiende es que no 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 es que no te puedo decir nada más es que el mercado del celta es incomprensible es incomprensible de todas todas por las necesidades que tenía el equipo por 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 todo o sea no o sea es un misterio sin resolver y que y el entrenador que lo sufrió en su momento que es oscar pues bueno ya dijo lo que dijo no hay mucho más que decir y el ejemplo de vadillo que pones tú pues un ejemplo más de que el mercado es poco comprensible y hasta aquí voy a leer crees entonces que que oscar pues pagó lo que la directiva el trabajo de la directiva no hizo que fuera de los fichajes o pues bueno oscar tampoco llegaban los resultados porque el juego de centro tampoco era muy sería lo fácil lo fácil sería yo que conozco además a oscar lo fácil sería decir que la culpa es toda de la directiva del director general el señor chávez del director deportivo el señor miñambres y que celta hay que y que oscar lo quiso hacer todo bien pero sería y que oscar lo hizo todo bien pero sería mentir a la gente cuando cuando un club llega a la situación que llegó el celta con oscar donde las cosas no funcionaban y acabas echando al entrenador pues es porque el entrenador también se equivocado y el trabajo de oscar probablemente estuvo por debajo de lo que se le demandaba que cuando él llegó mejoró el equipo es evidente que cuando el equipo ya parecía salvado se cayó por completo en el tramo final de la temporada pasada es evidente que ese equipo no acabó de remontar pues no acabó de remontar y oscar pues también tuvo tiene su parte de responsabilidad en todo esto es está más claro que el agua mi ángel yo te quería hablar un poco de ecuadores que con con oscar no estaban funcionando caso de ni suárez brais hubo mayo hubo mayo uno de los premios de la salida de oscar se habla de que fue aquella en la capital y tanía sí y quiero preguntarte un poco como ves como codec está reactivando a sus jugadores que son el capitán y denis que se pagó 13 millones en el verano de 2019 por él y por brais que es internacional absoluto con la selección se le pedía un poco más y están ambos tres jugando a un muy buen nivel y están respondiendo a mí se me ocurre que en dos cosas la primera es que siempre cuando llega un nuevo entrenador es una se abre una ventana de oportunidad para todos los jugadores los que juegan y los que no juegan y lo segundo que se me ocurre es que había una serie de jugadores que por el motivo que sea que yo lo desconozco no estaban a gusto con oscar y que con la llegada de codec han visto el cielo abierto y y están empezando se aparecer un poco al jugador a los jugadores que que todo el mundo esperaba que que fuesen no es es un cóctel de cosas no no es sólo que codec no tiene una varita mágica no pues probablemente el ambiente probablemente el ambiente en el equipo ha mejorado con la llegada del nuevo entrenador porque seguramente la mente estaba enrarecido en los últimos tiempos con oscar y todo eso pues rema beneficios del equipo si a eso le sumas que en el segundo partido empiezas a ganar que el tercero también lo ganas del cuarto también lo ganas pues al final todo el viento sopla a favor a lo mejor también el sistema también pudo ayudar pero a lo mejor también en el caso que en el caso de hugo mayo que a lo mejor jugador juega con laterales más profundos con más llegada a la línea final y no sé también puede ser un paso adelante sobre eso bueno sí y además el caso de hugo yo creo que iba más en una línea extradeportiva que ya no tanto lo deportivo o sea ahí hay un motivo y una razón clara de de choque y de fricción con el entrenador quiero decir me parece que es evidente este o es el caso más evidente porque además ha sido llegar codec y recuperar la capitanía es decir volver a recuperar la jerarquía que tenía y hago dentro del vestuario bueno nada bueno me quedan dos minutos vale me quedan dos minutos que tengo que tengo un programa pregunta rápida yo yo quería preguntar bueno yo te quería yo te quería preguntar por los jugadores del filial que no están teniendo minutos ni con un equipo ni con otro porque onésimo no los quiere porque no entrena con ellos qué opinas tú de esto bueno que es una situación que se da desgraciadamente muchos clubes y creo que es algo que deberían solucionar de forma salomónica desde arriba no tanto desde abajo es decir decirle al entrenador del filial aunque no entrenen contigo y entren con el primer equipo son jugadores que los tienes que utilizar porque si no se quedan en un limbo y al final si están con el primer equipo porque son los que mayor proyección tienen ni juegan con el primer equipo ni juegan con el segundo y al final se pueden acabar estancando yo creo que es un tema de club que se debería resolver desde la desde la dirección deportiva y ya está con una orden directa al entrenador del primer equipo para que si no los va a utilizar de verdad los dejan el segundo equipo y al entrenador del segundo equipo para decirle oye si si está con el primero no los descartes por estar con el primero pues nada miguel ángel ha sido un placer poder estar charlando contigo es un placer siempre oírte narrar los partidos de de nuestro celta aunque ahora estén asignando menos pero bueno esperemos que pronto puedas volver a narrar algún partido de nuestros de tiña y nada aquí en vigo te queremos mucho por sus grandes narraciones y nada cuando quieras y el código permita ya se haya marchado este maldito virus pues invitamos aquí una mariscada chicos hasta la próxima muchas gracias muchas gracias chau 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 chau